No debemos saltear los órganos administrativos y o de control que deben existir para que estas picadas clandestinas, si las podríamos identificar así o llamar así, no sucedan, no se produzcan. Obviamente, realizándose de la forma como ha sucedido, que parecería que sucediese porque después nadie sale a clarificar cómo fue el suceso, pero evidentemente nadie, al no denunciarlo, tanto el órgano administrativo quien ejerce el poder de policía en la ciudad de Río Cuarto, que sería el EDECOM, con por ahí la ayuda de la policía, es allí donde se debería intervenir para que después ponga en funcionamiento al poder judicial. Evidentemente, tal vez el poder de policía que ejerce la municipalidad a través del EDECOM tendrá razones suficientes por la cantidad de estas picadas clandestinas que se podrían estar realizando de difícil control, pero no quiere decir que podamos evadir la responsabilidad del control que tiene el Estado municipal. Ahora, cuando el EDECOM o la policía efectúan la denuncia, ¿qué posibilidades hay de que eso pueda avanzar judicialmente? ¿Qué contempla el Código Penal? ¿Qué sanciones se pueden aplicar? Bueno, ya tenemos que entrar a tipificar las distintas conductas de quienes están participando, ya sea a través de exceso de velocidad, conducción peligrosa, poner en peligro a terceros, a ciudadanos terceros, es decir, ya después hay que analizar cada delito en particular, pero evidentemente creo entender que si no realizamos un acto, un control exhaustivo, no va a ser posible ir frenando este flagelo que ya comienza a ser en nuestra ciudad de Río Cuarto hace un mes, aproximadamente también falleció un adolescente. ¡Gracias!